Jesúa, la voz de Jesucristo te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 31. Cuando salió Judas, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará pronto. Hijos míos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, pero ahora os digo lo mismo que les dije a los judíos, que vosotros no podéis ir a donde yo voy. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros. Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que os tenéis amor los unos a los otros. Este es el evangelio que leeremos el próximo domingo. Este es el evangelio del domingo. Este es el domingo conocido como el domingo del amor. Cuando hablamos del amor en nuestro idioma español, a veces se agota mucho, ¿cierto? La palabra amor se va desgastando y quedamos pensando que la palabra amor nos sirve para todo, nos sirve para saludar. Hola amor, nos sirve para despedirnos. Chao amor, amor que necesita. Amor le decimos a los hijos, amor le decimos a la esposa. Amor le decimos a la persona que acabamos de conocer. Amor nos dice la señora de la tienda. Nos dicen que Dios nos ama, pero qué bueno pensar un poquito en el griego. El griego para definir el amor trae varias palabras. Una palabra es fileo o filen, que es ese amor de amigos. Es amor, pero es el amor que se expresa, que se da, que se comparte entre amigos. El amor eros, que es el amor que se da a la pareja, el amor de pareja. Nunca un amor pornográfico, ¿no? Es el amor que incluye toda la afectividad de la pareja, la sexualidad, pero es amor bien visto y bien vivido. Aclaro esto porque a veces hay tiendas de artículos pornográficos que le ponen ese nombre. Eros, ¿cierto? A veces cuando decimos eros, inmediatamente asociamos como con la pornografía. Y no, es el amor de la pareja. El amor estergo o estergao es ese amor que se tiene con la familia, con los padres, con los hermanos. Pero acá el Señor nos dice que nos deja un mandamiento, ese mandamiento del amor. ¿De cuál amor nos está hablando? A veces hay falsos amores que no son ninguno de los otros, simplemente es una manipulación. Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos que algo lo hacemos por amor. Es más, hemos dicho que porque te amo, porque te quiero, te aporre, lo decimos mucho en Colombia. Porque te quiero, te aporre, porque te quiero, te hago daño. O sea, ¿cómo así? No tiene nada que ver. En 1 Corintios 13 se nos va a decir que el amor es paciente, que el amor es misericordioso, que el amor lo soporta todo, que el amor lo aguanta todo, que el amor lo perdona todo, que el amor no es envidioso. Y claro que es así porque en definitiva el amor es Dios. Dios es amor, nos dice la carta de Juan. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos amor? Estamos hablando del amor ágape. Ese amor ágape se refiere al amor pleno, al amor inclusive que recoge todos los otros amores. Al amor que incluye amistad, que incluye eros, al amor que incluye estergao, al amor que incluye todo. Pero ese amor cubre todos los demás amores porque es el amor de Dios. Es el amor que lo soporta todo, es el amor que lo aguanta todo. Entonces, cuando hablamos de amarnos los unos a los otros, cuando el Señor nos dice amémonos los unos a los otros, miren, en eso conocerán que son mis discípulos. Que la gente pueda decir, mírenlos, cómo se aman. Pero, ¿cómo nos tenemos que amar? Una clave del amor es el perdón. La mejor manera de decir te amo es decirte perdón. Una clave del amor es la paz. Y la paz en hebreo es shalom. Shalom quiere decir, yo estoy dispuesto a hacer por ti lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas para que recuperes la paz. En la segunda lectura, yo creo que nos ayuda a entender un poco mejor. Apocalipsis 21, versículo 1 y siguientes. Es la visión del profeta Juan. Esa visión especial que tiene. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo edificada por Dios y arreglada como una novia, que se ha adornado para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Con ellos estará su Dios, Dios en persona. Él secará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni fatiga. Porque lo de antes ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, todo lo hago nuevo. Hermanos, ese es el amor. Ese es el amor de hermanos. Ese es el amor de familia. Ese es el amor de comunidad. Ese es el amor que tiene que haber en la pareja. Un amor nuevo. Un vino nuevo. Un pan nuevo. Un abrazo nuevo. Una caricia nueva. Una palabra nueva. Una nueva mirada de las cosas. Una nueva oportunidad. Un nuevo diálogo. Ese es el amor. Lo viejo ha pasado. Pensemos en nuestro tiempo. A veces lo que se comenta es, normal separarse. Normal no perdonar o vengarse. Normal ser indiferente. Normal alejarme. Normal hacer nuestro gueto, nuestro pequeño grupo de buenos amigos y excluir a los otros. Normal. Me cansé de mi esposa. La dejo. Normal. Me cansé de este trabajo. Lo dejo tirado. ¿Qué nos dice el Señor? Hay una nueva manera de vivir. Y esa manera de vivir es en el amor, en el amor ágape, en el amor que perdona, en el amor que sueña, en el amor que ama. Y ese amor no lo da Dios. Y no lo da Dios para darlo, para compartirlo. Ustedes son mis discípulos y se aman. Ustedes son mis discípulos y saben amar a los otros. Ustedes son mis discípulos y mantienen sus relaciones afectivas. Ustedes son mis discípulos y construyen familia. Pero no solo familia, no solo ese grupito pequeño. Ustedes son mis discípulos y son capaces de salir a amar a aquel que no los ama. Inclusive amar al enemigo, orar por él. Inclusive amar al que me hace daño. Inclusive amar al que me ha destruido. Perdonar, es decir, yo te amo. Decir te amo, es decir, tú para mí no morirás nunca. Hablar del amor, es hablar de tantas cosas. Es hablar sobre todo de Dios. Y no podemos decir entonces que eso es de Dios y que yo no lo puedo lograr porque está en Dios. En el Apocalipsis nos decía, ahorita lo acabamos de leer en el capítulo 21. Dios en nosotros. O como dice el Evangelio según San Mateo, él es el Emanuel, Dios con nosotros. Si estamos en Jesús, si decimos que oramos, si decimos que vivimos la Eucaristía, si decimos que somos buenas personas, eso se nota en el amor. Te invitamos para que nos sigas en nuestras redes sociales. En Instagram como EBC Yesúa. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Escuela Bíblica Católica Yesúa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Yesúa TV. Y activa la campanita de notificaciones. Te invitamos para que descargues la aplicación Yesúa Radio. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!